Maristela Esbampa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uno tiene la sensación cuando se introduce en el libro de que está todo. Digamos que no tenemos más ningún otro tema para debatir en Latinoamérica, que vos pudiste abarcar todos estos temas. ¿Cómo lo ves? No, no creo y el libro no tiene esa pretensión. Bueno, pero indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, ¿esto es Latinoamérica o no? Bueno, a ver, lo que sucede es que yo creo que esos son cuatro debates importantes en la actualidad. Uno podría decir, falta el debate sobre la democracia, falta el debate sobre lo campesino en América Latina, sobre el Estado Nacional. Lo que sucede es que en la actualidad esos son los cuatro grandes debates que desde mi punto de vista interpelan a la ciudadanía y a los gobiernos, sea conservadores, liberales, como gobiernos progresistas. Por un lado, el lugar de los pueblos originarios en la nación. No olvidemos que países como Bolivia, como Ecuador, no solo han revalorizado el rol de los indígenas, sino que han buscado construir un Estado plurinacional que finalmente otorgue también cierta autonomía a los pueblos originarios, que es uno de los proyectos políticos de los pueblos originarios. Hay un debate que se da en estos días, hoy en toda Latinoamérica, y que está en tu libro, por decirlo que está todo, que es neoliberalismo-populismo. Esto está en tu libro, es todo un capítulo en el libro. Bueno, sí, porque desde mi punto de vista, sobre todo en la segunda parte del libro, porque quisiera aclarar que la primera parte del libro hace una reconstrucción histórica de estos debates, la segunda parte del libro lo que hace es una lectura de la actualización de estos debates, en los cuales está, además, mi posición, mi posición personal. Y en ese sentido tomo los últimos 15 años, del año 2000, cuando se da lo que llamo el cambio de época, el cuestionamiento del consenso de Washington, el neoliberalismo, y en ciertos países el pasaje a gobiernos progresistas. Yo lo que analizo es cómo también, hacia el final de este ciclo que podemos ubicar, 2015-2016, estos gobiernos han sido categorizados como populistas. Hago una lectura, trato de hacer una lectura equilibrada y no demonizadora del populismo, insisto, en el sentido de que siempre subrayo que no solo hay elementos autoritarios, sino elementos fuertemente democráticos. Si bien, desde mi perspectiva, los gobiernos latinoamericanos han desarrollado un progresismo selectivo, y creo que el desarrollo de ese progresismo selectivo ha hecho que, efectivamente, dejaran la cuestión originaria en la marginalidad, promovieran el desarrollo extractivista, claramente con megaproyectos que son sumamente destructores o destructivos del ambiente, de los territorios, que promovieran también una fuerte criminalización de esas luchas, y por otro lado, bueno, promovieran derechos sociales, la ampliación de la frontera de derechos. Digamos, esa ambigüedad, esa ambivalencia ha sido uno de los elementos más distintivos, creo yo, de este progresismo selectivo que vivimos en América Latina hasta estos días. En un momento hablás de los campos minados del capitalismo. En el libro, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Los campos minados del capitalismo? Bueno, esa es una metáfora que yo retomo de un constitucionalista colombiano, Rodríguez Garabito, que en realidad él analiza el proceso de la mega minería en varios países, pero sobre todo vinculado al rol de los pueblos originarios, y no lo olvidemos, en toda América Latina, más allá del porcentaje de población de pueblos originarios que haya, hay una serie de derechos internacionales, sancionados a nivel internacional y también tomados por las constituciones nacionales, que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos colectivos, y sobre todo el derecho de consulta, el derecho de consulta previa, libre e informada para los pueblos originarios, cuando uno quiere desarrollar, implementar megaproyectos extractivos en su territorio, o sea, petróleo, megaminería, grandes represas, que son, insisto, fuertemente destructivos. La noción de campo minado da cuenta precisamente de la idea de que, en realidad, en el territorio mismo hay grandes conflictos y también posibilidad de un deslizamiento hacia la violencia por parte de grandes transnacionales que, en muchos casos, están amparadas por los estados nacionales. Campo minado, además, también porque estamos ante una gran, diría, contradicción o tensión, que es la que yo señalo al inicio del libro. Estamos en una época en la cual se expanden derechos colectivos, sociales, individuales, pero la expansión de la lógica del capital, en manos de transnacionales y con la complicidad de los gobiernos, hace que estos derechos colectivos no puedan, efectivamente, consolidarse, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, si bien estamos en una época, yo diría ya en un fin de ciclo progresista, en el cual hubo avances importantes en términos de proceso de democratización, también hubo retrocesos fenomenales que implican violación de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos también que, en distintas localidades, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, se levantan o cuestionan estos proyectos extractivos, sea la megaminería, sea el petróleo convencional o no, las megarepresas, el agronegocio, que es algo que, por ejemplo, en Argentina se habla muy poco, ¿no? Pero hay una lucha silenciada, invisibilizada, sobre todo en los pueblos del interior, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, que cuestionan el avance de la frontera sojera. También todo lo que eso significa para el medio ambiente. Sí, efectivamente. Y no solo para los territorios, porque introducen, son proyectos muy intensivos en el uso del territorio, muy destructivos a nivel ambiental, ¿no? Sino que también no contemplan los derechos de las personas para poder decidir acerca del modelo de desarrollo que es dable instalar en los territorios respetuosos del ambiente. Entonces, hay también una cuestión que tiene que ver con el alcance de la democracia, ¿no? Es decir, hay dispositivos democráticos que existen en nuestras constituciones, la consulta pública, por ejemplo, en los referéndums, que están siendo obstaculizados precisamente porque, en general, los gobiernos son conscientes que, de ser llevados a cabo, esto no daría el triunfo a las poblaciones. Tenemos con el caso de San Juan, con el derrame de Cianuro, que ha sido muy difundido, el derrame de Cianuro de la empresa La Barre Gol, ahí en San Juan, con la mina de Veladero, que fue ocultado al inicio, fue ocultado, la gente se enteró por las redes sociales, los efectos son terribles porque ha habido contaminación de aguas, y la empresa, pero también el gobierno de San Juan y el exgobernador Gioja, que ahora es presidente del Partido Justicialista, se opone y obstaculiza cualquier tarea, digamos, que tenga que ver con el esclarecimiento acerca de los impactos que ha producido este derrame de Cianuro. Hace muy poco, la semana pasada, estuvo un... Se opone por intereses económicos, supongo. Por supuesto, y porque además considera que toda resistencia a la mega minería es irracional, y que es necesario avanzar con este tipo de proyectos, cueste lo que cueste. No abre de ninguna manera al debate en el cual la sociedad quiere participar, y de hecho, en San Juan, si bien fue una sociedad silenciada durante muchos años, a partir de este derrame de Cianuro en septiembre del año pasado, se han organizado asambleas de autoconvocados, que hoy en día tienen mucha presencia, que interpelan al poder, que además llaman a expertos para que efectivamente hagan un informe imparcial sobre esos impactos, y que apelan al poder judicial para ver de qué manera poner límites también a todo esto. Además de este libro, que es impresionante, realmente es impresionante lo que uno aprende leyéndolo, además escribís ficción, pero ¿cómo haces eso? No entiendo. Para escribir tanto, ¿cómo haces? No sé, en serio, no sé cómo podés, vivís escribiendo. Es mi pasión. Cuando escribo, cuando me sumerjo en la escritura a un libro, es cierto, puedo pasar muchas horas, pero yo encontré el sentido de mi existencia en la escritura, y la verdad que me gusta mucho, siento la pulsión, digo, siempre, de la necesidad de escribir, sea ensayo, sea también narrativa, me gusta escribir también artículos periodísticos. Nombremos tus novelas. Tengo tres novelas, las tres ocurren en la Patagonia, la Patagonia es mi territorio literario, la primera es Los Reinos Perdidos, que publiqué en 2005, en 2012 publiqué El Muro, y en 2013, perdón, al revés, en 2012 publiqué Donde Están Enterrados Nuestros Muertos, y en 2013 El Muro. Creo que por las tres viniste al programa. Por las tres vine al programa. Notable, notable las novelas también. Te felicito, María Estén, la verdad que te felicito. Yo aprendo con estos libros, no son temas que entienda demasiado, pero aprendo una barbaridad. Y este libro para mí tiene todo lo que se puede debatir, por eso lo dije, por algo dentro de 10 años se debatan otras cosas, pero ahora, ahora estos son los debates, me parece. En este momento yo creo que sí, que son esos los debates, y por otro lado, a mí me interesa también consolidar una tradición latinoamericanista. Se nota, se nota. Se nota. Me parece importante. En América Latina tenemos categorías, tenemos debates. Al principio del libro hablás de que nos ningunean bastante. Todo el tiempo. Todo el tiempo, como que citan, no me acuerdo la anécdota, pero que citaban, un señor citaba a algo que era latinoamericano, y bueno, como que no. No, 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 hay una decisión deliberada por invisibilizar todo aquello que... Los hijos pobres. Sí, el pensamiento subalterno de la periferia no es considerado un pensamiento con un alcance teórico, se considera por lo general que acá en América Latina, en Argentina, solo hacemos trabajo de campo, y citamos al pie de página los grandes trabajos teóricos que se producen en Europa. Bueno, vos revertís eso. Gracias, Maristela. No, gracias a vos. Pero muchas gracias, Maristela Esbampa. Debates latinoamericanos. Un libro más de Maristela Esbampa. Ya debe tener toda una biblioteca que se llama Maristela Esbampa.